¿Este es de la sopa? No, guajracona, ¿tú claro? Ah, yo pensé que era de la sopa ¿Cansante? ¿Qué cosa es? No, pero... ¿Pan siempre? No, esto es guajracon, guajracon chapu Ah, ya ¿O ya se agarraron entre guajras? ¿O no? Lomo chapu Lomo chapu Lomo chapu ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Claro! 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 ¡Suscríbete al canal!